Sí, la verdad que no se puede empezar mejor, el equipo yo creo que está haciendo un gran trabajo, creo que al final se ve reflejado en el campo, yo creo que estos seis puntos nos han venido muy bien porque de cara a mejorar cosas que tenemos que mejorar obviamente, pero con puntos muchísimo mejor. El seleccionador entiende mi situación y sabe que tengo que estar aquí, ayudar al equipo, así se lo he pedido y de momento contra la Almería Puedo y ya durante el año intentaremos, en otras ocasiones que no sean tan importantes para la selección, intentar solucionarlo por parte del cuerpo técnico y de la dirección deportiva, siempre me han apoyado y han sabido mi situación y yo también por mi parte intentaré ayudar en lo máximo en ese sentido, de ahora hablar con la federación, con la selección y en momentos que pueda quedarme lo haré, eso sin ninguna duda y pondré en primer lugar al Málaga, pero bueno, hay situaciones que yo no puedo controlar y bueno, como este partido que es de clasificación, que es importante, entonces bueno, contante no lo quitemos, mejor. La verdad que fue increíble, yo creo que bueno, era el primer partido nuestro en casa y la verdad que las sensaciones fueron inmejorables, yo creo que el equipo sobre todo cuando lo necesitó, las aficiones apoyó y yo creo que esa es la dinámica, durante todo el año yo creo que habrá momentos difíciles y vamos a necesitar de todo para sacarlo, sobre todo en casa, que yo creo que en esta categoría es importantísimo.